Una corte de El Salvador, uno de los países que prohíbe todas las formas del aborto, marcó precedente al liberar Imelda Cortés, una joven acusada de intento de homicidio por tratar de interrumpir un embarazo producto del abuso sexual de su padrastro. Cortés compareció ante el juzgado de sentencia de la localidad de Usulután y durante el proceso la defensa alegó que la joven sufrió una emergencia obstétrica durante su embarazo, que llegó a término y actualmente su hija tiene un año y siete meses de edad. En un giro inesperado, la Fiscalía, con el permiso de la defensa, solicitó un juicio abreviado y el cambio en la tipificación del delito, pasando abandono y desamparo de persona en perjuicio de una menor de edad. Sin embargo, el juez del caso, Hugo Noé García, decidió absolver a Cortés del delito de intento de homicidio porque, según el fallo emitido, la joven no actuó con dolo y, de acuerdo con los informes médicos, sufrió una grave perturbación de la conciencia luego de expulsar a su hija en una letrina. El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas son a menudo acusadas de homicidio agravado.